¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Cuerpo Médico. Estamos como siempre en vivo y en directo. Son las tres en punto de la tarde a través de la señal DT. Pero hoy empezamos agradeciéndoles a todos ustedes, nuestros televidentes, que cada tarde nos acompañan a través de sus preguntas, comparten el programa y también nos proponen temas. Eso realmente nos encanta. Hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar sobre la hernia discal. La hernia discal, cuando tenemos el diagnóstico, ¿tiene cura? De repente tomo una pastilla mágica y voy a dejar este diagnóstico. Tengo que hacer un tratamiento. ¿En qué parte de la columna se da esta hernia discal? ¿Y quiénes son personas que pueden sufrir más de esta enfermedad? Todas esas respuestas hoy las vamos a resolver gracias a un importante especialista que va a estar con nosotros en el estudio. Así que los invito. Ya está todo el equipo de producción listo para recibir las llamadas y poder hacer las preguntas a nuestro doctor. Así que las líneas, las líneas telefónicas están abiertas ya y por supuesto también nos pueden escribir en las redes sociales. Pero les cuento que hoy Sara Auzabá se ha trasladado a un lugar muy importante para nuestro país. Ella nos va a contar y vamos a descubrir todo lo que hay en torno a un tubérculo. Sara. Hola Fátima. Buenas tardes amigos de todo el país. Efectivamente nos hemos trasladado hasta el distrito de la Molina para poder visitar el Centro Internacional de la Papa. Un lugar que tiene que llenarnos de orgullo por todo lo que hacen aquí en beneficio de la población no solamente del Perú sino también del mundo. Aquí se investiga y especialmente se ha hecho investigación durante 15 años para poder desarrollar una papa biofortificada. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que ustedes pueden beneficiarse de eso? Es lo que hoy vamos a compartir con ustedes y quisiera además que me acompañen a descubrir todo lo que se trabaja en este Centro Internacional de la Papa. Fátima hay que recordar que la papa salvó al mundo del hambre en tiempos antiguos y estoy segura que este tubérculo al igual que muchos otros va a darnos muchas sorpresas sobre lo que puede lograr para poder cubrir necesidades nutricionales específicas sobre todo cuando se trata del hierro. Así que acompáñenme y no se muevan del programa que hoy tenemos mucho contenido, Fátima. Bueno, y qué interesante, ¿no? Qué interesante, yo siempre lo digo, descubrir la investigación en nuestro país y es lo que se hace en el Centro Internacional de la Papa. Pero además entender que un alimento vinculado a salvar a la humanidad, como lo decía Sara, vinculado a la salud y a la investigación, también tiene que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, en una danza como es el Wilders de Carnaval, ¿no? Nos vamos hasta Junín al momento de cosechar la papa y vemos los colores, la fuerza de la tierra y todo aquí en nuestro país y vinculado, por supuesto, a los temas de salud. Vamos a empezar el programa. Hoy hablamos sobre hernia discal. El programa es de ustedes. Recibimos todas sus llamadas y sus preguntas. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre la hernia discal y quiero darle la bienvenida a nuestro especialista. Hoy está aquí en el programa el doctor Juan Francisco Barreto Stein. Él es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctor Barreto, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Agradezco la invitación, Fátima. Y en primer lugar, saludar también a toda la televidencia del Perú y el mundo. Y aquí estamos para resolver las dudas y las consultas. Muy bien. Vamos a empezar entonces, doctor Barreto, explicando un poco a nuestros televidentes qué es una hernia discal. Muy bien. La hernia discal es la alteración en la estructura elástica llamada disco vertebral que se inflama y al desgastarse sale por donde no debe y comprime a los nervios, generando asimismo un proceso inflamatorio en toda la columna vertebral que también produce un estado de enfermedad. Ahora, ¿la hernia discal está ubicada en un lugar específico de la columna? Así es. Está ubicado en la región lumbar. Estamos hablando de cinco, ¿no? Son cinco lumbares. Claro, son cinco niveles lumbares. Así es. Ahora, ¿el lugar donde se ubica esta hernia va a dar síntomas distintos y cuáles son ellos? Usualmente los síntomas más frecuentes son dolor en la región lumbar y puede haber también dolor o sensación anormal en las extremidades inferiores, así como alguna alteración en la función de la parte urinaria, genital y en la parte frecatoria, que es lo más frecuente. Increíble. Entonces, ¿se puede confundir con otro diagnóstico por las características que nos está mencionando? Así es. Hay muchas causas de dolor de columna y de alteración de los nervios en las extremidades inferiores. Y eso puede ser de distintos tipos, ¿no? De tumores, infecciones o simplemente otro tipo de problemas degenerativos por desgaste, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante la posición correcta al realizar nuestras actividades cotidianas para evitar una hernia? Porque la gente dice, no, es desgaste, ¿qué tiene que ver que me sienta mal? Pero, ¿hay una implicancia? A decir verdad, la hernia de disco lumbar tiene múltiples causas, ¿no? Múltiples etiologías, así como factores que lo empeoran, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con las posturas, ¿no? Las posturas cotidianas, los hábitos, el trabajo, las actividades, ¿no? Y las conductas que tiene la persona. Asimismo, es importante tener en cuenta la exposición que tiene uno a los traumatismos, ¿no? A los movimientos anormales, también a los accidentes, las caídas. Entonces, todo este tipo de factores puede repercutir bastante, ¿no? La aparición de ese tipo de problemas. Ahora, ¿cuáles son aquellos oficios más perjudiciales? Es decir, que las personas que nos están viendo y cumplen diariamente una labor, de repente, que usted mencione, deben de cuidarse más para evitar que se deterioren rápidamente los discos de la columna. Eso es muy importante. Es usualmente las labores que requieren la carga de bultos, ¿no? O el manejo de peso en algunas situaciones, ¿no? Porque estas son las personas que están más expuestas. Es importante también hacer mención a las personas que están bastante tiempo manteniendo una postura prolongada. Por ejemplo, las personas que están sentadas por mucho tiempo. Por ejemplo, las personas que se dedican a la conducción de vehículos, ¿no? O a las actividades laborales, ¿no? Administrativas, ¿no? Donde a veces las personas están mucho tiempo sentadas, ¿no? O mantienen una posición por demasiado rato y esto hace que empeore. Claro, muchas veces yo he conversado con personas que cargan el mercado y me dicen no, pero yo estoy protegido porque tengo la faja. Pero la faja no necesariamente protege para el tema de la columna. Claro, básicamente procura que se mantenga una posición, ¿no? Pero puede tener un efecto deleterio en debilitar los músculos que por sí son los que deberían dar la fuerza, ¿no? Pero también es importante mencionar que hay personas que están más expuestas también a los impactos, a los traumatismos, ¿no? Por ejemplo, deportes de contacto, ¿no? Deportes de contacto o también actividades pues donde tengan que estar haciendo movimientos que son anormales. Ahora, ¿cómo así hacen el diagnóstico, el decir, bueno, efectivamente usted lo que tiene ahorita es una hernia discal? ¿Cuáles son esas pruebas? Eso es muy importante. Primero todo empieza con los síntomas, ¿no? Las molestias. Lo más frecuente es un dolor que viene en la parte lumbar, ¿no? Y generalmente es bastante sugestivo, ¿no? Del problema cuando se asocia a algún dolor de sensación en las extremidades inferiores, los pacientes lo suelen describir como adormecimiento o puede ser pérdida de fuerza o que puede ser como un calambre, ¿ok? Y esto suele ser muchas veces de manera espontánea o consecutivo algún esfuerzo. Entonces, al presentar esto de manera episodica o a veces continua, ¿no? Esto hace que el paciente ya empiece, pues, a tener ciertas afecciones. Hay signos de alarma que se le puede agregar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el paciente ya no puede hacer bien sus necesidades o tiene una difusión genital, defecatoria, urinaria. Y cuando esto ya, todas estas cosas ya empiezan a afectar su vida cotidiana, ¿no? O su trabajo. Todas estas molestias, pues, ya hacen que el paciente, pues, vaya, pues, teniendo, pues, una mayor preocupación, ¿no? Claro. Vamos, doctor, con una primera llamada. Está Jorge desde San Miguel. Jorge, bienvenido a Cuerpo Médico. Aquí el doctor Barreto lo escucha. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, doctora. Bueno, este, mi consulta es... Tengo un dolor de espalda que me está complicando con dolor del brazo, del brazo derecho. La parte trasera es lo completo. ¿Y el dolor de...? Tengo un dolor de... Tengo un hielo... Yo lo sé con el hueso y siento ese dolor de estriño fuerte, ¿no? No me deja caminar. Hace que camine torcido. Jorge, ¿usted qué edad tiene...? ¿Usted me pregunta? ¿Sí? ¿Qué edad tiene...? 61 años. Ya. ¿Y hace alguna actividad que mantenga una mala postura? Este... Bueno, estaba... Estaba, ¿cómo se llama...? Haciendo actividades de... Atenciones a ancianos. Ya. Y tenía que cargar... Claro. A veces tenía que cargar a la anciana, tenía que ponerme la paja, pero también me... Siempre he tenido problemas de la cintura, pero yo quisiera decir... Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué centro especializado podía ir para atenderme? Muy bien. Es una muy buena pregunta, Jorge. Doctor, cuando tenemos un caso que ahorita usted lo va a analizar, ¿a qué especialidad debemos de acudir en primer lugar? Bueno, en primer lugar, la mayoría de los pacientes suelen acudir a medicina general, ¿no? Medicina general, o inclusive a veces pueden ser evaluados por otras especialidades también, ¿no? Pero, usualmente cuando ya el dolor en la parte lumbar, ¿no? O ya se sospecha lo que es un ane de disco, en nuestro medio lo más frecuente es que ya cuando hay ciertas molestias ya se suele derivar, ¿no? Se suele derivar, transferir a este paciente para que sea evaluado por la especialidad de neurocirugía, que va a ser quien finalmente va a efectuar el diagnóstico final y dar la indicación de tratamiento, que este puede ser multidisciplinario y en coordinación, por supuesto, con el paciente. Vamos con otra llamada, y está Yolanda desde Puente Piedra. Yolanda, bienvenida a Cuerpo Médico. Aquí el doctor Barreto la escucha. ¿Aló? Sí, Yolanda, la escuchamos. Aquí está el doctor para atender su consulta. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la consulta, que se me vaya, por la solución de mi pregunta que quiero hacerle. Claro que sí. Mire, doctor, a mí ya me han sacado una ARN y me han dicho que sí tengo una ARN. Pero a mí, ¿sabe lo que tengo? El problema es lo que más me preocupa, que toda mi zona genital y la parte analo tenga adormecida. Y se me inflama demasiado. Ya estoy dos años aquí. Ya me he ido diferente, sí, estoy bien. ¿Qué edad tiene su edad? 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 Yolanda, ¿cuál es su edad? 63. Muy bien. ¿Y quiere saber qué es lo que debe de hacer? Porque tenemos entendido que ya ha ido al traumatólogo. Sí. Pero a mí lo que más me molesta es la zona que le estoy diciendo, es la zona que se me inflama. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle aquí al doctor Barreto. Por lo que puedo entender de la paciente, es que menciona que hay una molestia en la parte genital, la parte más inferior. Tiene un adormecimiento. Hay un adormecimiento. Esto usualmente es frecuente que pueda acompañarse de otros síntomas, como también adormecimiento en las extremidades, en las partes inferiores. La señora yo creo que debería ser evaluada de manera urgente por un médico especialista en neurocirugía, porque como ya lo mencioné, uno de los signos de alarma es que se empieza a afectar la parte genital, la parte inferior donde hay un adormecimiento. Si menciona la paciente que esto es persistente, eso daría más pie a que tenga que realizarse en algún examen, lo más antes posible. Con neurocirugía. Así es. Muy bien, vamos con más llamadas. Ya está Luz desde Huancabelica. Luz, bienvenida. El doctor Barreto la escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señorita Buenas tardes, doctor. Le felicito por esta recomendación y orientación que nos brinda a todos nosotros, en la zona que vivimos alejados. Le dice mucho bien, vamos a decir, aquí, ¿no? La verdad, yo estoy muy adolorida o resentida, como seguro, porque soy paciente, trabajo en el lugar de Huancabelica o por lo contrario. Hace ya dos años que sufro esta situación de la columna. Bueno, me duele demasiado la parte inferior, o sea, cerca a la cintura. La parte inferior. Posiblemente, cuando camino demasiado me adormece, yo me quedo más y me quiero caer. En el caso de caminar así lentamente, ahora, estos días, sí, la dificultad de hacer la orina, va a sentir así, o necesito, ¿no? Y entonces, yo voy a esa oportunidad. Yo le digo tantas aportaciones que brindamos a ellos y no hay una buena orientación. A ver, Luz, entonces, ¿qué pregunta usted quisiera hacerle aquí al doctor Barreto? A ver, vamos a aprovechar que está aquí para ver cómo la puede ayudar. Lo único que quería pedirle es que esos síntomas, ¿a dónde podía dirigirme? ¿A qué especialidad? Porque en verdad yo me siento mal. Tendría que ir a una clínica, ya no al seguro, sino a una clínica, porque es horrible el dolor. Muy bien, Luz. Vamos a hacer la consulta aquí al doctor Barreto. Bueno, tiene mucho dolor. Un poco nos va a entender que en el hospital no le han podido ayudar y quiere ya ir a una clínica y nos pregunta la especialidad. Claro, efectivamente, la especialidad que he buscado de entrada es neurocirugía. Neurocirugía. Sí, donde ahí hay que ver bien esa parte que, por lo que se le ha podido entender a la señora, que es en la extremidad, ¿no? Entonces, debe ser evaluada por neurocirugía. Muy bien, el doctor Barreto Stein va a continuar con nosotros aquí para hablar sobre hernia discal, pero nos vamos con Sara Usaba, que tiene mucha información importante. Sarita. Gracias, Fátima. Como decíamos, estamos justamente en el Centro Internacional de la Papa y aquí me acompaña el doctor Oscar Ortiz, quien es director general interino del Centro Internacional de la Papa, a quien le agradecemos muchísimo el abrirnos las puertas para poder conocer lo que se hace desde nuestro país y, diría yo, para el mundo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la visita al Centro Internacional de la Papa. Esta es una institución que ya tiene unos 50 años de trabajo ininterrumpido dedicada a la investigación agrícola para el desarrollo. Es decir, nosotros trabajamos para que los agricultores de los países en vías de desarrollo puedan producir suficiente alimento para ellos, sus familias y para la población en general. Es decir, la investigación que se hace acá trata de ver de qué manera se hace más productiva la cosecha, digamos, podemos hacer, digamos, variedades más resistentes a las plagas. En todo caso, de todos estos trabajos que se han realizado, ¿qué es lo que han logrado hacer? En los últimos años, nuestro trabajo se ha enfocado a mejorar la calidad nutritiva de la papa, del camote, que son los dos cultivos con los que trabajamos a nivel mundial, y lograr que esos sean un alimento fundamental en países que necesitan alimentos nutritivos. Caso del África, el Asia y, por supuesto, en la zona andina de América del Sur. Ahora, respecto del trabajo con los países y de las poblaciones directamente, ¿cómo es la relación de ustedes? ¿Cómo es que esta investigación, estos resultados, le llega directamente a la población agrícola? Trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Agricultura de los países, en el Perú lo hacemos así. En cada país tenemos convenios con unos 20, 25 países donde estamos presentes, y a través de esos convenios logramos que la información científica llegue tanto al sistema de extensión como a todas las organizaciones que trabajan directamente con agricultores. Me imagino que aquí cuentan con diferentes investigadores, pero también de tecnología para poder lograr justamente los frutos que uno necesita para el mejoramiento de las especies, pero sobre todo para tener especies cada vez más nutritivas. Efectivamente, las oficinas centrales y los laboratorios centrales del Centro Internacional de la Papa están en Perú, pero tenemos oficinas en África, en Asia, donde también hay especialistas. Entonces, lo que hacemos en Perú se comparte con África, con Asia, y también lo que hacen allá se puede compartir con el Perú. Ahora, me imagino que el hecho de haber elegido al Perú como el lugar central de todo lo que tiene que ver con la investigación de la papa tiene un motivo que a mí me encantaría que lo pueda compartir con toda la población que nos está viendo, porque realmente, para mí, es motivo de orgullo. Efectivamente, se crea el Centro Internacional de la Papa con sede en el Perú, porque el Perú y la zona andina, Perú-Bolivia, es el centro de origen de la papa. De aquí es de donde la papa se movió hacia el resto del mundo. Se habla de hace 10.000 años de historia de la papa en la zona andina, por eso en el Perú tenemos más de 3.000 tipos de papa, somos los campeones mundiales en la papa, y por eso es que la sede queda aquí en el Perú. Y aquí tenemos el banco de germoplasma, es decir, aquí conservamos esa gran diversidad para las futuras generaciones. ¿Cuántas variedades tenemos en el laboratorio de germoplasma? En papa hablamos de más o menos 5.000 tipos de papa, 3.000 de las cuales vienen del Perú. Ahora, ¿todas estas variedades son comestibles? ¿Las personas podemos comer todas estas variedades? La mayoría son comestibles, tenemos algunas especies silvestres, que esas sí no son comestibles, esas variedades son un poco amargas, son los ancestros de la papa, pero el 90% de las variedades son comestibles. Ahora, si yo tuviera que preguntarle, ¿cuál es la papa que más recomendaríamos, o las variedades de papa que tienen alguna característica particular, cuál sería su respuesta? Mire, hay una diversidad de papas, depende del gusto. Yo diría que cualquier tipo de papa es nutritiva en su forma de consumo más natural, es decir, hervida y con cáscara. Y con cáscara, eso es muy importante, porque la gran mayoría de personas suele retirar esa cáscara, y esa cáscara no solamente tiene un buen aporte de fibra, sino que también en la cocción ayuda a conservar parte de los nutrientes, que es algo muy, pero muy valioso. De hecho, hay investigación que deben estar haciendo en ese momento. ¿Cuáles son las investigaciones más relevantes que hoy se hacen acá, en el Centro Internacional de la Papa? Estamos pensando en los próximos 20, 30 años, porque sabemos que el cambio climático va a afectar la agricultura en el Perú, en el Perú y en el mundo. Necesitamos papas, variedades de papa y de camote, más resistentes a la sequía, al calor y a las plagas y enfermedades, porque sabemos que eso va a ser en el futuro mucho más común. Además, estamos trabajando para mejorar el valor nutritivo de la papa y el camote. Y esa, de pronto, es una inquietud que muchas personas deben estar preguntándose. ¿Cómo hacemos que la papa naturalmente sea más nutritiva? De la gran diversidad genética que tenemos, podemos seleccionar aquellas variedades que son mucho más nutritivas. Es decir, que tienen más alto contenido de algún nutriente en particular. Exactamente. Por ejemplo, hierro, zinc o vitamina A, en el caso de camote. Y esas variedades que son naturalmente ricas, se pueden cruzar con otras variedades que pueden ser más productivas, pero no tienen la misma calidad nutritiva. Y por lo tanto, la siguiente generación ya tiene un mayor valor nutricional. Es decir, hacemos cruces entre variedades de papa para poder lograr un mejor producto. Efectivamente. Estos cruces, la población, los agricultores, al menos en nuestro país, y cuéntenos un poquito, en otros países del mundo, ¿cómo reciben, digamos, esa información? Las nuevas variedades de papa que se lanzan al mercado, las lanzan los programas nacionales. En el caso de Perú, trabajamos muy cercanamente con el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Una de las variedades más comunes en el mercado es la variedad Canchán. Esa fue desarrollada hace más de 30 años, una colaboración entre el Centro Internacional de la Papa y el INEA. Entonces, esas variedades, y así seguimos desarrollando variedades, en los últimos 30 años hemos desarrollado unas 40 variedades, se ponen a disposición de los agricultores. Los agricultores las evalúan, si satisfacen sus necesidades y las necesidades del mercado, entonces continúan cultivándolas. Bueno, de hecho, la papa Canchán es una de las que tengo en la lista de mi mercado semanal, y seguramente muchos de ustedes en sus hogares también. Fátima, es momento de seguir hablando sobre la hernia discal. Vamos a estar muy atentos a todo lo que tienes en el programa, pero no se muevan, porque luego vamos a hablar con una especialista para que nos cuente de qué se trata la papa biofortificada, que estoy segurísima va a ayudar muchísimo a la nutrición de los peruanos. Bueno, y como siempre, un saludo y agradecimiento a todos los trabajadores del Centro Internacional de la Papa por el gran aporte que no solamente hacen al país, sino al mundo. Escuchamos un poco todo lo que se viene realizando y como producto de la investigación, por ejemplo, ahora las amas de casa podemos disfrutar de la papa Canchán. Y así como esta variedad, tenemos muchísimas otras y por supuesto es de interés nacional conocer el gran trabajo que se realiza aquí. Así que Sara nos va a traer más información, pero sí nos parece fundamental que al hablar de salud entendamos también lo que hace la ciencia por mejorar la salud, la alimentación de todos los pobladores. No solamente del Perú, estamos escuchando a nivel mundial. Bueno, seguimos aquí conversando con el doctor Barreto Stein respecto a lo que son las hernias viscales y recibimos sus llamadas. Vamos con la siguiente comunicación, doctor, si me lo permite. Está Carlos desde Pachacama. Carlos, bienvenido a Cuerpo Médico. El doctor Barreto lo escucha. Carlos, bueno, ya se colgó la llamada, pero vamos a estar recibiendo comunicaciones. Doctor, ¿los tratamientos son igual para todas las personas o tiene que ver dónde está ubicada la hernia para determinar el tipo de tratamiento? Excelente pregunta. Todos los tratamientos no son iguales. Las molestias siempre tienen que ser enfocadas y todo de acuerdo al paciente. Asimismo, la ubicación anatómica, como tú dices, ¿en qué nivel está? Si está en la parte más alta, en la parte más inferior, tiene que ser abordado de manera específica. Cada caso es sui generis. Sin embargo, hay situaciones en común que tener en cuenta, como ya mencioné, los signos de alarma y el tipo de tratamiento que se va a dar para esto. Muy bien, ahora sí tenemos la llamada de Carlos que nos está llamando desde Pachacama. Carlos, bienvenido. Aquí el doctor Barreto lo escucha. Señorita, buenas tardes. Quería hacerle una consulta al doctor. Yo tengo un dolor aquí en el coxis. En el coxis, o sea, no es un dolor, es así como cansadito, yo le siento nomás. Ahí en la parte de coxis. Yo quisiera saber al doctor, porque ya me hice unas radiografías en el seguro, pero solamente me dicen que es una parte leve. Pero ahora yo digo, es continuamente. O sea, en el coxis, en el coxis, ahí es más donde está el, así le siento como cansadito nomás. Yo quisiera saber cuál es la causa de ese dolor al doctor. Carlos, ¿siempre o cuando usted realiza alguna actividad? Ahorita está, mejor dicho, es siempre, ¿no? Pero cuando hago así actividad, no me duele. Cuando está en reposo, entonces. O sea, cuando estoy en reposo, sí, sí. Muy bien, Carlos. O cuando duermo también la noche, ahí un poquito así cansadito, lo siento. Pero cuando estoy en actividad, sí no. Muy bien. A veces, pero cuando hago nada ya, ahí sí, ahí sí. ¿A qué hace el doctor Barreto para que nos pueda responder? Doctor. Ok. Bueno, definitivamente son síntomas que no son tan frecuentes, pero pueden haber en la parte más inferior de la columna, puede generarse por irradiación, molestias que pueden ir hasta la zona que menciona el paciente. Entonces, yo creo que sí el señor habría que, ameritaría hacerle una evaluación, ¿no? Una evaluación total, ¿no? Sería bueno que el señor pudiera tener acceso a la especialidad de neurocirugía para poderle ver el caso, ¿no? Muy bien, vamos con otra llamada. Ya se encuentra en la línea César, desde Los Olivos. Bienvenido, César. El doctor Barreto lo escucha. Ya, buena, buena tarde, señorita. Ante todo, felicitarla a ustedes. Sí, felicitarlo por el programa. Lo felicito. Siempre escucho el programa que es el cuerpo médico. Al doctor Barreto, muchas gracias por escucharme, doctor Barreto. Bueno, mi pregunta es la siguiente, es para mi esposa. Sí, díganos, lo escuchamos. Ya, sí, lo siguiente. Mi esposa tiene, acá tengo una resonancia, doctor, que le hicieron hace poco nomás, y tengo acá una conclusión, ¿no? Ella tiene, o le han dicho que tiene tres hernias discales. Y acá dice, conclusión, espondilosis y artrosis lumbar. Discopatía degenerativa asociado a... Acá dice que hay tres hernias discales. ¿Asociado a qué, perdón, nos estaba diciendo? Sí, dice acá, a ver, asociado, prominencia discales, una, tres, cuatro, cinco, sin compromiso foraminal, ni estenosis del canal medular. Entonces, eso es lo que le dice. Muy bien. Dice, considerar fractura por comprensión de L1 y L3, de aspecto aguda, zumbagudas, y que asociado a las lesiones hipointensas en columna cervical y dorsal. Muy bien. Quiero terminar, discúlpeme, doctorcito. El doctor que la veo, que fue un monero cirujano, me dijo que en algo iba a ayudar las papias, que todavía no se les ha hecho, ¿no? ¿Es correcto? ¿Eso le va a ayudar? ¿Hay cura para esta hernia discal? Por favor, le voy a agradecer su respuesta, doctor. Muy bien, César. Bueno, estábamos escuchando el diagnóstico que le han dado luego del examen y nos gustaría que lo aclare para las demás personas que de repente no entendemos los términos médicos. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, por lo que siempre aclarar que el manejo de esta enfermedad no tiene cura, tiene tratamiento, ¿no? Y lo otro que es importante tener en cuenta es que siempre hay que ver el caso, como mencioné previamente, ¿no? De manera individual, ¿no? Justo lo que menciona el señor César en su llamada es un caso de lo que llamamos nosotros columna compleja, ¿no? Parece que hay un problema de una fractura, hay un problema de artrosis, ¿no? De artrosis y asimismo hay problema de hernia que no solo está en un segmento, sino que está en varios segmentos. Entonces, esto va a condicionar un proceso inflamatorio que va a generar al paciente más dolor, ¿no? De lo que es un paciente que solo tuviera una hernia única, ¿no? Claro. O sea, la enfermedad clásica, ¿no? Entonces, el tipo de paciente que estamos viendo acá es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas tres enfermedades? La fractura, la artrosis... O la hernia. O la hernia, ¿no? Independientemente que generen o no una compresión de la parte nerviosa, ¿no? Es decir, ¿cuál será importante abordar? Entonces, es importante ver el caso de manera, pues, con celería, ¿no? Inclusive, cuando hay esta situación, es importante mencionar, Fátima, que a veces se hacen juntas médicas, ¿no? Para ver cuál es la mejor salida. Para poder ver cuál es el mejor abordaje y el manejo que se debe hacer en estos casos, ¿no? De todas maneras, estamos siempre abiertos a poder dar este tipo de manejo. Claro que sí. Y lo interesante es ver, me imagino, primero la calidad de vida del paciente, que no sienta dolor, que tenga un antiinflamatorio, que pueda calmar, mientras se va tomando la decisión correcta para cada caso. Habría que ver también los factores de riesgo que tiene el paciente, otras enfermedades asociadas, la edad, ¿no? También habría que ver, ¿no? Pero sí, el caso de este paciente, este paciente requiere un manejo lo más antes posible. Inclusive, como vuelvo a decir, podría requerir una junta médica, lo cual hay que darle un tratamiento lo más antes posible. Claro que sí. Muy bien. Esa es mi apreciación. Bueno, vamos a ir a una pausa. El doctor Barreto Stein se va a quedar con nosotros para seguir respondiendo a todas sus preguntas. Y también Sara Usaba viene para contarnos más buenas noticias desde el Centro Internacional de la PAPA. Volvemos aquí en Cuerpo Médico. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y yo continúo aquí en el Centro Internacional de la PAPA y en esta oportunidad con Gabriela Ortiz, que es doctora en Ciencias de los Alimentos y jefa de Laboratorio de Calidad y Nutrición del Centro Internacional de la PAPA. Bienvenida, Gabriela, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Y bueno, lo primero que quiero mostrarles es que acá tenemos una pequeña muestra de las diferentes variedades de papas nativas. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia nutricional que más resalta entre estas variedades? Bueno, nosotros tenemos una gran diversidad de variedades nativas y en términos de nutrición las diferencias están dadas por el color de la pulpa. Una papa que es amarilla tiene carotenoides, un tipo de componente que ayuda a prevenir la degeneración de la mácula ocular. Y las papas que son moradas o rojas tienen otros tipos de antioxidantes conocidos como antocianinas, ¿no? Que hoy en día están siendo muy, pero muy estudiados por sus propiedades, no solo antioxidantes, sino también por su potencial anticancerígeno. Y hacemos hincapié de estas diferencias porque sabrás, Gabriela, que muchas personas generan una serie de mitos respecto de la papa o de los alimentos que tienen almidones respecto de sus calorías. Hay gente que no quiere comer papa porque dice que las calorías, la papa engorda. Sin embargo, desplacemos ese mito de las calorías porque el alimento está cargado de nutrientes y miren ustedes los beneficios solamente en este punto particular que tiene que ver con los antioxidantes y carotenoides de la papa. Pero hay una variedad de papa a la cual ustedes vienen desarrollando y trabajando desde hace 15 años en investigación. Cuéntanos un poquito sobre esta papa biofortificada. Así es. Empezar diciendo que la papa es mucho más que carbohidratos, ¿no? El CIP viene trabajando ya 15 años en lo que es el desarrollo de las papas biofortificadas. Unas papas que son ricas en hierro que tienen un contenido que supera en 35 y 50% a las variedades que normalmente consumimos. Muy importante es mencionar que el contenido de hierro de la papa ha sido siempre menospreciado porque se pensaba que por ser un vegetal el hierro de la papa no se absorbe. Pero el hierro de la papa, gracias a un estudio que nosotros hemos realizado con mujeres de Huancabelica hemos encontrado que se absorbe en un 30%. Y esta papa biofortificada que ha sido desarrollada a través de un mejoramiento convencional ¿Qué significa eso, mejoramiento convencional? Es un proceso natural. Por eso es que ha tomado tantos años, 15 años en desarrollar. No hay una tecnología rara detrás si no es un proceso natural. Un poco para ilustrarlo de una manera bastante simple hay que recordar que eso es algo bastante más complejo pero de una manera simple es decir, por ejemplo yo analicé químicamente los contenidos nutricionales de esta papa y luego analicé el contenido nutricional por ejemplo, de esta papa y me doy cuenta que al combinarlas es decir, haciendo un cruce logro una papa en este caso, muy rica en hierro. Así es. Es la manera más simple que tendríamos de describirlo pero al hacer cruces cruzamos poblaciones muchas mamás con muchos papás y tenemos muchos hijitos entonces dentro de esos hijitos nosotros seleccionamos las papas más ricas en hierro pero también las papas con mayores resistencias porque necesitamos ¿Resistencias a? A sequía, a pestes, a enfermedades porque si necesitamos una papa nutritiva es cierto pero necesitamos que rinda que el productor quiera comprarla que quiera comerla. Ahora, ¿el sabor de esta papa es rica? ¿Es más o menos? ¿Cómo está ese sabor? El sabor es muy bueno siempre lo estamos comparando con variedades comerciales de hecho, cuando la hemos sembrado siempre la comparamos contra canchán contra yungay que son variedades muy consumidas ¿No? Ahora, algo muy relevante es tener en cuenta que nuestro país es un país que tiene una alta prevalencia de anemia por falta de hierro ¿De qué manera es que esta papa biofortificada con hierro gracias a este cruce pudiera beneficiar o tratar justamente ese objetivo de reducir la anemia en nuestro país? Así es Nosotros tenemos zonas en los Andes peruanos donde los niveles de anemia aún son muy altos y en esas mismas zonas se consume una gran cantidad de papa entonces introducir en estas zonas esta papa rica en hierro va a permitir que la gente pueda cubrir en mayor cantidad sus requerimientos Hay que recordar que el consumo de papa en las poblaciones andinas sobre todo es bastante alta mucho más que a la costa y bueno quiero invitar aquí al doctor Ortiz para que nos cuente sobre un premio que también nos enorgullece y que han ganado justamente investigadores de aquí del centro internacional de la papa muchas gracias es el caso del premio mundial de la alimentación o el World Food Prize en inglés este es el equivalente al premio Nobel pero específicamente en agricultura y alimentación en el 2016 tres científicos del centro internacional de la papa ganaron este premio por la introducción y diseminación del camote anaranjado rico en vitamina A para el África gracias a su trabajo unas 30 millones de personas especialmente niños menores de 5 años tienen ahora una fuente de vitamina A disponible para ellos en el África pues felicitaciones por toda esa investigación por todo ese trabajo aquí queremos que sigan investigando que sigan beneficiando a la población del Perú y del mundo pero sobre todo tener en cuenta que el alimento es mucho más que un sabor o un antojo es realmente lo que sostiene nuestra vida así que animémonos a comer más papa a comer más camote que es una gran fuente de vitamina A y que dicho sea de paso nosotros vamos a querer seguir viniendo acá para poder difundir y compartir información valiosa con todos ustedes Fátima Sara como tú lo dijiste es que orgullo de verdad uno ve todo el trabajo que se hace en el Centro Internacional de la Papa y siente eso emoción orgullo y sobre todo agradecimiento porque no solamente el Perú que es un país tan rico con una tierra bendecida no solamente nuestros investigadores trabajan por el bien del Perú sino también para trascender y esto por ejemplo ayudando a la gente del África que a veces lo vemos como algo tan lejano como algo que no podemos aportar y miren el ejemplo que nos da el SIP si se puede ayudar no importa el lugar no importa la lejanía cuando tenemos esta materia prima y esta riqueza de tierra y sobre todo la sabiduría y la investigación peruana así que un abrazo fraterno para todos los trabajadores del SIP y de verdad que orgullo continuamos aquí con el doctor Barreto Stein hablando sobre las hernias viscales y vamos a recibir la llamada de Sonia desde Huarochirí Sonia bienvenida aquí el doctor Barreto la escucha Sonia doctor buenas gracias por su respuesta y por la señorita también yo tengo un nieto que a los 6 años se cayó de la silla en la escuelita y se hubo una marca ahí en la columna atrás a la altura de la cintura pero yo llegué tarde a recogerla a tener a mi papá muy mal la profesora me dijo lleve lo mejor al seguro él se puso que no 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 y dejé pasar ahorita tiene 15 años él le encanta el fútbol está en una academia ¿no? canto al lado pero las caídas que a veces bueno ellos practican las caídas pero veo que está sufriendo de mucha ¿cómo se llama lo que dijo el doctor? dolor en la columna en la parte de la hernia que se le pone duro se adormece ¿sí? así algo así como que se adormece calambre 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 ¿le da calambres? sí pero después le pasa y él sigue jugando quería saber si eso podría provocarle una hernia más adelante muy bien muy bien y qué linda abuela que se preocupa así por su nieto doctor ¿hay alguna relación de las hernias discales con los calambres más aún si hay un niño que tiene un antecedente que se cayó a los 6 años ahora tiene 15 es deportista ¿habría alguna complicación? bueno como mencioné a veces ciertas actividades ¿no? entre las cuales se puede incluir las de contacto ¿no? como ciertos deportes van a requerir aparte de de lo mencionado que la persona a veces haga movimientos anormales ¿no? esto puede puede ser incluso desde doblar demasiado la columna ¿no? o rotar demasiado la columna ¿no? o sea girar demasiado ¿no? si esto le agregamos que ha habido un antecedente de un golpe previo un incidente previo ¿no? todos los pacientes por supuesto no son iguales pero algunos pueden estar más predispuestos de manera genética a de que su columna tienda a desgastarse más justo conversábamos en el enterín que hay personas que la columna indefectiblemente ya se empieza a desgastar desde desde que la persona tiene 11 años de edad ¿no? pero en uno se va a ir desgastando haciendo este proceso degenerativo de manera más rápida que otros así mismo algunas personas van a ser molestias ¿no? o síntomas más que otros entonces esto puede predisponer a bastantes cosas ¿no? ¿y los calambres tienen relación o es otra cosa? estos calambres habría que tipificar bien ¿no? si se trata pues de calambres en las extremidades o en la parte o en la parte de la columna ¿no? porque estos calambres de repente se está se podría describir como una contractura básicamente al haber estos problemas en la columna la parte músculo-ligamentaria ¿no? se endurece ¿no? se pone de una forma como si fuera un mecanismo de defensa ¿no? y esta contractura puede generarle molestias al paciente ¿no? entonces si es en la parte de la espalda estaremos hablando de una contractura ¿no? y si es de la parte de las extremidades esperemos ¿no? que no sea pero nunca está de más pensar de que podría haber algún tipo de reflejo de afectación ¿no? de la parte nerviosa muy bien doctor vamos con otra llamada ya tenemos en la línea telefónica a otro televidente que también está siempre atento a cuerpo médico y es César desde Chachapoya César bienvenido aquí el doctor Barreto escucha su consulta buenas tardes señorita buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿podría bajar el volumen del televisor para que no haya eco y poder escucharlo? ¿sí? muy amable señorita buenas tardes ahora sí doctor buenas tardes mire la consulta es justamente por mi hermano mi hermano levantó un peso y bueno empezaron dolores problemas y viajó a Chiclayo le han hecho una resonancia y me dice que le han detectado dos hernias viscales una en la parte de coccyxia y la otra no me ha dicho dónde pero en la coccyxia es en la parte interior de la de la vértebra no no exterior la pregunta es doctor ¿toda hernia es operable o no? muy bien César muy buena pregunta vamos a hablar de los tratamientos justamente ya con el doctor Barreto ¿todas las hernias suboperables cuáles son los tratamientos que se deben de seguir? excelente pregunta y básicamente es importante mencionar a toda la teleudencia y a todos que el tratamiento de las hernias de disco lumbar si bien siempre son enfocadas al cuidado del paciente tiene dos grandes grupos el primero es de tipo conservador este incluye a su vez dos elementos en primer lugar viene la parte de los fármacos los fármacos de las distintas formas pastillas ampollas parches etcétera ¿no? sprays luego de esto sigue la parte de la medicina física rehabilitación o procedimientos esto puede incluir lo siguiente ¿no? ejercicios posturas uso de equipos ¿no? de equipos o ciertas actividades ¿no? o punciones o infiltraciones que pueden ayudar a que el paciente mejore los síntomas ¿no? entonces el 70% de los pacientes responden a estas medidas a las medidas conservadoras a las medidas conservadoras pero hay un grupo que no responde a esto y ahí pasamos al siguiente nivel del tratamiento y esto aquí viene la parte quirúrgica lo que se llama la cirugía o sea del 30% solamente claro no solo más frecuente es un aproximado entonces no la mayoría van a cirugía ¿no? dentro de las cirugías hay cirugías de invasión normal que son las convencionales y las de mínima invasión ¿no? entonces dentro de estos tipos puede incluir dado que la hernia se define ¿no? a que es un proceso de desgaste que esta asociación proceso de inflamación en la columna se da que un excedente del disco no es un fragmento un exceso del disco sale y comprime lo que hay que buscar es anular ese exceso anular sea mediante remover ese exceso ¿no? o sea neutralizarlo ¿no? muy bien entonces respondiendo a nuestro televidente depende el caso estamos hablando que la mayoría va por un tema conservador pero si ya nuestro doctor nos dice que hay que hacer cirugía es lo que debe hacer si ya tiene una indicación quirúrgica que hay indicaciones ¿no? entonces básicamente sería continuar con la semana muy bien vamos ahora con Blanca desde Surquillo Blanca bienvenida aquí el doctor Barreto la escucha buenas tardes señorita buenas tardes doctor buenas tardes quisiera hacerle una pregunta mire yo soy una paciente que ya ya tenía cita para para una operación de la columna porque yo sufrí una caída en la ducha entonces a mí me ha salido en mi resonancia que tenía anterolistesis L45 grado 1 y L34 grado 1 y 2 y además varias cosas los dosis lumbares coliosis estrovesa varios pero el hecho que dicen espontilosis si ustedes ya anterior dicen el dolor doctor es horrible me quedé sin operación por la pandemia porque cuando ya me tocaban para fecha el hospital estaba lleno de COVID ahora para levantar todos esos papeles yo ya estoy casi inválida las piernas ya casi no me funcionan y el dolor que siento es horroroso horroroso ya no me calma con nada con inyectables ni nada solamente cuando voy a la emergencia a la revalete y me ponen morfina y duermo nada más eso es lo único y yo tengo 71 años y así que de repente ya por mi edad no me pueden operar yo digo doctor todavía tengo esperanza de poder al menos quedar con eso una operación de esta clase Blanca querida la abrazo muy fuerte entendemos perfectamente cómo se siente la frustración y sobre todo el tema del dolor vamos a ver aquí qué nos puede decir el doctor Barreto y y si sentimos esta molestia que tiene porque el dolor es terrible lo hemos lo hemos visto en muchísimos pacientes qué le podríamos decir qué hacer mientras tanto hay un tema de papeleos hay muchas personas que no han podido operarse por la pandemia y empezar de cero es complicado qué recomendación básicamente lo que habría que ver es primero buscar ayudar a la paciente hacer que en lo posible favorecer llegar a él o a la paciente para que pueda acudir lo más pronto posible ¿no? al establecimiento de salud donde especialidad en neurocirugía debe manejarla es importante acotar que esta paciente menciona que tiene un tema de una listesis ¿no? una listesis así como entonces probablemente lo que le esté dando la mayor molestia no tanto sea una hernia de disco sino una listesis ¿no? una luxación la listesis es una luxación de la columna o sea se genera un desnivel y esto genera de manera indirecta un proceso no solo inflamatorio sino de inestabilidad de la columna ¿no? la columna ya no está estable como para que en sus movimientos normales no le dé molestias al paciente sino que cada vez que se mueve el paciente le da ciertas molestias y esto le limita su actividad ¿y puede ser algo mientras tanto? lo que sería ideal esta paciente en algunos casos primero se empieza a manejar con el uso de una especie de corseno porque le está dando morfina ya cuando va por emergencia si y si el paciente ya tiene eso es una medida inicial que probablemente ya le han indicado ¿no? pero si ya está con analgésicos ¿no? que está con analgésicos que ya ya son bastante fuertes no le están haciendo efecto yo le sugeriría a la señora que lo más antes posible sea evaluada por urgencia ¿no? para poder plantear posiblemente un tratamiento quirúrgico y mientras tanto un consejo habría que ver el caso claro es una medida pero primero habría que verle la situación si las molestias son muy severas yo le aconsejaría que de repente usted acudiera por la parte de urgencias ¿no? por la emergencia para poderle ver el caso y si la respuesta señora es sí sí hay algo que se puede hacer por usted por supuesto estamos para ayudarle muy bien vamos con Ambrosio en San Juan del Urigancho y por el tiempo creo que va a ser nuestra última llamada Ambrosio bienvenido ¿quién el doctor lo escucha? Ambrosio lo escuchamos Ambrosio hace dos años y medio un señor me pegó en el Ministerio de la Universidad y no sé si hay en producción que puedan dar la pregunta no lo sé pero en todo caso gracias a todas las personas que nos están llamando van a intentar preguntarle a Ambrosio y doctor es muy doloroso estamos escuchando aquí testimonios de pacientes que por la pandemia no han podido ni operarse ni seguir con los tratamientos y yo sé que también en el hospital Loaiza hay una apertura para que todos aquellos que necesiten de los servicios de ustedes puedan ir a atenderse por supuesto claro que sí en general es importante tener en cuenta que las enfermedades de la columna dentro de ellas la hernia de disco lumbar es una enfermedad que es causante Fátima de bastante ausentismo laboral tiene un impacto socioeconómico bastante grande porque esto va a repercutir tanto en el trabajo de las personas en la producción así como su vida cotidiana y las actividades normales de cada persona entonces si a esto le sumamos el efecto devastador de la pandemia es importante mencionar la pandemia porque definitivamente cambió pues todo el tipo de atención que se generó en este caso no solo en el Perú y en el mundo y esto de repente limitó algunas cosas una de las cosas importantes mencionar como me decías en el hospital Loaiza se le puede siempre dar el manejo y mencionar que el hospital Loaiza el servicio de neurocirugía continuó durante toda la pandemia trabajando y además gente de aniversario un saludo para todo el servicio claro mencionar un saludo para todo el hospital Loaiza especial el servicio de neurocirugía en general a todos por el aniversario del servicio de neurocirugía número 57 Muy bien Es importante y lo que volviendo a la situación es que la pandemia ha hecho pues de que definitivamente se limite todo pero siempre posibilidad de poder atender a los pacientes que son nuestro motor y nuestro motivo Muy bien agradecemos al doctor Juan Barreto Stein que ha estado aquí con nosotros y volveremos volveremos a hablar más sobre este tema tenemos que ir a una pequeña pausa venimos con lo último aquí en Cuerpo Médico Así despedimos el programa gracias por habernos acompañado agradecemos sus llamadas sus mensajes y mañana no se pueden perder el programa estaremos hablando sobre el síndrome de Turiel que tenga una linda tarde aproveche en estar con la familia y hacer esa llamada pendiente que tienen desde hace tiempo cariños nos vemos mañana en Cuerpo Médico chao ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina